¡Guarda las chanquias y el bañador, porque el verano ya se marchó! Ponte botas de agua y el chubasquero, vamos a saltar en los charcos del suelo. ¡Lleve a chaparrón, estamos en nuestra estación! ¡Guarda las chanquias y el bañador, porque el verano ya se marchó! Con hojas del suelo hacemos montañas, nos comemos un cucurucho de castañas. ¡Lleve a chaparrón, estamos en nuestra estación! ¿La vida? ¡No, no, no! ¡Pues verano! ¡No, no, no! ¿Es invierno? ¡No, no, no! Ya sé cuál es la estación, la que empieza por la O. ¡Ooooh! ¡Y otoño!